Prados de Nextipac, una colonia de Zapopan donde las promesas de campaña no se cumplieron, pero desde hace ya tres administraciones municipales. Tenemos ya tiempo solicitando los servicios de agua, de lenaje y luz. Nada más nos prometen que para el próximo mes y para el próximo mes, si no, nunca llega. ¿Qué tanto tiempo tienen pirendo? No, pues ya 10 años o más. Ya poquito. Mucha paciencia han tenido. ¿Y cuáles son las consecuencias de esas carencias? Pues mire, lo que pasa es que estamos, porque el agua nos traen pipas, tenemos que comprar pipas. Comprar las porque en otro modo no se puede. Y luego la luz también nos estamos colgando de ahí del transformador para poder tener luz. Y los zapatos, se nos queman los zapatos, nos están llamando los refrigeradores y todas las televisiones, porque baja y sube la luz. Ya tenemos aquí como 10 años o más, 12 años. Y nos van a meter el servicio que no nos ponen la luz, principalmente ahorita la luz. Porque como tenemos algéberes, ya con las pipitas esas que nos manda el ayuntamiento, pues ya no se solivian. ¿Se defiende? Sí. Pero lo principal entonces es la luz, el drenaje y el agua. Nadie se acuerda de ellos, aseguran los vecinos. Pues mire, sucede que estamos muy abandonados, a pesar de que es cabecera municipal. No tenemos luz, no tenemos drenaje, no tenemos agua. El servicio de la recolección de basura, pues pasa cada 15 días cuando quieren y cuando no, pues nomás dicen que se les compuso el camión y pues ahí se junta todo el basural, ¿eh? Infección de animales, ratas y todo eso, pues se ocupa que pase la basura para que se la lleven. Temprano la gente tiene que meterse porque pues no hay luz y todo oscuro y pues mucho peligro para los niños. De que pues si vienen a la tienda, hasta las tiendas las cierran temprano por lo mismo porque pues no hay alumbrado. Han pasado tantos años que casi, casi se acostumbran a las carencias. Que aquí siempre hemos estado necesitados de agua, de luz, de drenaje, no tenemos absolutamente nada. Cuando vivimos en condiciones, pues ustedes se van a dar cuenta si es que toman un poquito de aquí porque no, no tenemos absolutamente nada. Hemos ido a hablar a la presidencia, nos ha llevado Uriel, este exactamente, pero ya cuando a la hora de hablar, él es una persona que dice, pues ya todo está arreglado, ¿para qué hablamos? Pero en realidad no está nada arreglado. ¿Quién es Uriel? Supuestamente es el presidente de aquí de la colonia, que nadie lo escogió, pero él se escogió solito. Pero necesitamos que nos escuchen, que nos hagan caso, porque en realidad necesitamos en esta colonia pues un poquito de ayuda, porque no tenemos ni agua, ni drenaje, ni luz, mucho menos empedrado, pavimento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!